¡Hola! ¡Buen día! ¿Te estás una? Hay hinchada. Hay hinchada. Tenemos de todo acá. Hay olor de empanada, hinchada, en pila. Capaz que queda alguna empanadita como para conviarte. Sí. Sí, te tenés que quedar hasta las 3 y 4 de la tarde. Tipo de Mariana ya va a controlar. Y tenés que amasar, ¿no? Y tenés que amasar también. Todo. Qué tremendo complejo. Bueno, ¿cómo viene la banderola? La banderola. Venimos bien. Por suerte, un año de proyectarnos. Arrancamos el año pasado, que estuvimos acá también el año pasado presentando este proyecto de IR, que se hace en Tacuarembó y en Montevideo. Y este año se ve que no fue bien y lo volvimos a hacer. Qué lindo. Y ya vinimos de Tacuarembó y nos fue buenazo. Aparte de agosto, que es un mes que hay un montón de cosas. Sí. Nos fue bastante bien para hacer medios locatarios. Qué bueno. La gente nos acompañó y ahora estamos en Montevideo el 2. Este sábado. Todavía aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharlos o de conocerlos, ¿qué estilos musicales le gusta buscar? Somos desgenerados, como dijo el Kevin Johansson, ¿no? Qué buena ella. Desgenerados. Bueno, tenemos como un género madre que es el rock, pero yo qué sé, nos vamos del rock, nos vamos a la cumbia, nos vamos al reggae, ¿no? O sea, tiene mucha flexibilidad, es algo que les divierte. Exacto. Sobre todo tenemos como un género madre que es el rock y el ska, eso es como capaz que el que va a escucharse va como que somos ska, música bastante para arriba, digamos, tampoco. Como el rock uruguayo de antes, ¿viste? Ese que mezclaba de todo. Claro. El del 2000. Somos vintage. Recién decías, hablabas de este festival, de esta ida y vuelta, de ir. ¿Cómo es el festival? ¿Cómo ha sido? La idea nuestra es como justamente eso que nosotros hacemos en el escenario, que es mezclar distintos tipos de culturas, sobre todo de la música, ¿no? Que suceda en ese festival. Por ejemplo, en Acuarenbo hubo una batalla de rap, hubo una DJ, que es tipo gente joven, y después hay una canción de rock, folk, viste, guitarra. Pero el año anterior hubo una murga, hubo una milonga canción, y un grupo de raperas que no es lo mismo que las batallas de freestyle. Y como vivir un poco la experiencia de eso, de cruzar culturas, digamos, artísticas, la rama de la música. ¿Y cómo es la respuesta de la gente? Y bueno, pasa de todo porque... Porque hay un combo interesante, cosas distintas. Son cortitas igual, ¿no? Justamente la idea como la gente que va a estos eventos no va a ver a nosotros, en su mayoría, es decir, van a vernos a nosotros. Claro, tampoco es que abusamos de que la murga esté 20 minutos y el rap esté 20 minutos. Es un poquito, es una muestra de... Es una muestra, es una muestra de 10, 15 minutos. Y tal, que vayan poniendo, que la DJ ponga sus músicas, digamos, y que haga para arriba, para abajo. Jugamos como un poco, que vivan una experiencia. ¿Y en estas mezclas también han podido participar con algunos artistas más? Bueno, por ahora en realidad quedamos así, como que son escenarios que... Aparte, como que guardamos el escenario principal, como para nosotros. Lo otro lo hacemos como en distintos lugares del mismo recinto. Entonces como que estás ahí... Ah, hay una DJ acá. Claro. Estás acá y te hacen una batalla enfrente, ¿viste? Está bueno. Está buenísimo. Me digo, sí, está bueno. En Tacuarembos se nos hace más fácil porque... Allá yo soy... Soy local. Soy local, ya. Es bastante conocido, entonces nos hace más fácil como encontrar ese tipo de gente dispuesta a eso, digamos. Acá en realidad... Y ahora que vienen a jugar de visitante. De visitante. En realidad es raro que seamos visitantes porque vivimos más acá que allá, digamos. Pero somos visitantes. Y trabajamos con una DJ. Esta vez como que achicamos un poco más el combo. Y bueno, en realidad hasta ahora la respuesta es buena, ¿viste? Los que viven eso dicen, pá, yo qué sé. Porque aparte llevamos gente más grande también. Claro. Nunca vieron las batallas de freestyle. Y dicen, pá, tipo piden palabras, los chiquilines piden palabras. Es increíble. Esas cosas que pasan en el bondi. ¿Cómo está creciendo el movimiento de eso? Ese movimiento está zarpado, sí. Yo lo tengo bastante como eso, de cruzarme en el bondi, de las cosas que te vas enterando, de andar en la vuelta de la historia de la música. Vos sabés que a Diego le tirás palabras también y él te relata un partido. Tiro libre, anda a meter tiro libre. Y él te la mete. Si hay que meterla, la mete. Lo hace, lo hace. ¿Va a ser muy similar cuáles van a ser las diferencias, las pequeñas diferencias de lo que pasó en Tacueremo a lo que va a pasar acá? Claro, acá en realidad estamos un poco más atados a lo que tiene al lugar que se llama Sociedad Villa... Urbana, ¿no? Sociedad Urbana de Villas de Dolores. Que es divino el lugar en realidad, no sé si lo conocen. Es como una sala bastante nueva que está pegada al zoológico. ¿En Rius? Sí, Roser y Rius. Claro, que es un lugar donde nunca hubo mucha cosa de esta y en realidad está buena la sala. Está bueno también que es la primera vez que en Montevideo hacemos una sala de esta que es para todo público, que pueden ir con hijos, con... ¿Familiar? Es familiar, que siempre como que tocamos, ¿no? La noche. La noche, mayores 18, acá es como que eso no... Es la primera vez que nos vamos a topar con gente que a veces tiene ganas de ir a ver porque los hijos increíblemente escuchan estas canciones que tocamos acá. Entonces, bueno, se da eso, que es para todo público. Bien. Y entonces, mamá también, ¿viste? Como que tienen una dinámica que onda, bueno, pero ¿qué van a hacer? Y ya dijimos, está, metemos una DJ. ¿A qué hora es? ¿El 2, entonces? El 2. ¿A las 9 y media? 9 y media. Sí, es temprano. Y se encuentran trabajando con la... Claro, con los nenes. A mí me encantan. Por eso te digo, va gente con hijos, sé que van, familia. Y están haciendo también, trabajando en la grabación. Y estamos haciendo un disco, que no sé, eso ya obsoleto, ¿no? Es decir, un disco de 11, 15 canciones. Chan, de sin fracaso. Es un fracaso. Pero hay que hacer. O no, o no. O no. Nos gusta. Sí, pero bueno, porque somos de aquella época. Nos gusta porque somos de allá. Bueno. No, pero sí, también un poco lo que nos pasó fue que el año... Esta banda es como que... Que lo hablamos contigo la vez pasada, porque sabías que fui solista. Claro. Fue una banda que se fue deformando, ¿no? En realidad era un proyecto solista. Era Santiago Botel y La Banderola. Y La Banderola se comió al solista. Porque, viste, en un momento empezamos como... La Banderola quería ensayar, quería no sé qué, armar. Y los temas, empezaron a funcionar ciertos temas que capaz que yo como solista los hago y funcionan, pero con la banda como que se embolaba. Entonces, de alguna manera, le dije, pero no estamos haciendo un proyecto. Claro. Esto es una banda. Es decir, yo no estoy decidiendo lo que... Claro. Háganse cargo de esto. Háganse cargo de lo que están haciendo. Departamos el... No me dejen solo porque... La responsabilidad. No, y pasaba mucho que yo también... Tal, el proyecto solista, no sé si es para hablar de eso acá, pero en realidad se me fue desvirtuando. Porque yo no sé si tengo una fortaleza para ser solista. Yo creo que hay que tener una cierta... De hecho... Capaz que no era el momento. Capaz que se nos rompió. No era el momento. Yo qué sé. Hacíamos que ir a por Argentina y bajaba y todo el mundo me decían, ¿cómo se llama la banda? Y yo iba como solista y le decía, la banda, la banderola, le decía. Y me iba. Y si buscaban, claro, y si buscaban no iban a encontrar nada porque no existía. Yo le dije, chiquilines, yo le dije a, no sé, bajé, entre 5 y 10 personas me preguntaron y le dije, ¿qué era la banderola? Si buscan la banderola no van a encontrar nada. Tremendo. Bueno, ya está tu compañero ahí. No vas a cantar. ¿Quién no llegó? Sí, ya está, la Ismael. Mirá, en realidad en esto de que los tiempos de las teles son, como es que se dice, tiranos. Hicimos un enganchado para tocar dos temas. Perfecto. Vernos bailando, que fue el tema que sonó ahí, que fue un lanzamiento, y buen día a día, que fue el que le gustó a ella la vez pasada. Para todos los votos. Mi favorito es posible. Bueno, se presentaron en Tacuarembó el sábado pasado, 19 de agosto, en el club Tacuarembó, y se van a presentar aquí en Montevideo el sábado 2 de septiembre en la Sociedad Urbana. Este fin de semana. Este fin de semana. Es lindo, ¿eh? Bueno, bien. Los escuchamos. Suerte en pila. Suena. Un aplauso a los cocineros. Hay tantos ojos que mirar y eso no dice nada. Tantas personas que abrazar, solo tenemos que hacerlo. Tantas palabras que escuchas y eso no dice nada. Cien palabras quedan nomás, no sirven para nada. Solo tenemos que hacerlo. Solo tenemos que hacerlo, que hacerlo y vernos bailando. Ellos perdidos en un malambo y vernos bailando, porque queríamos bailar y vernos bajando a la realidad, soñando y vernos pisando el suelo del cual nos tuvimos que levantar. Salgo de la cama de mañana, la luz penetra por la persiana y a vos resaca, no calla ese verso que me levanta. Y doble clic te dice, buen día, amaneciendo, buen día mi vida, amaneciendo. Quiero que nos vistamos de alegría, amaneciendo. Y a ese buzo que las bolillas lo morfaron y era de mi agrado, no me han enojado. Si no hice nada de nada, no, para evitarlo. Si sé que en el almacén me atiende ese guacho mal encarado, lo miro igual que él me mira a mí, a ver si de mí se puede reír. Y con el coco te digo, buen día, amaneciendo, buen día mi vida, amaneciendo, quiero que nos vistamos de alegría. A ver si nos ayudan ahí ustedes, como dicen, buen día, amaneciendo, buen día mi vida, amaneciendo, quiero que nos vistamos de alegría. Muchas gracias, ayunos informales. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo. Los esperamos el sábado en Sociedad Urbana. ¡Vamos arriba, Villa Dolores!